¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Hoy les muestro el Aeropuerto Internacional de Toxla Gutiérrez, Ángel Albino Corzo. Esta es la zona del estacionamiento. Este es el ingreso al estacionamiento. Y esta es la parte que te lleva a la bahía. Allá arriba es para cuando vas a dejar a alguien que va a tomar un vuelo. Y aquí abajo es la bahía donde vas a recoger a alguien que vino de viaje. Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Así se ven los pasos peatonales. Estos son los ingresos. Por ahí salen las personas. Y este es el estacionamiento que de un tiempo para acá está llenísimo. Llenísimo, llenísimo. Muchísimas personas que viajan, dejan aquí ya sus vehículos. Este es el ingreso al aeropuerto. La salida de los pasajeros. Aeropuerto Internacional de Toxla Gutiérrez, Ángel Albino Corzo. Ha tenido algunas ampliaciones. Específicamente en esta administración. Ya va por dos ampliaciones y el aeropuerto de carga. Allá, al parecer, ya también están poniéndole techo a algunos cajones de estacionamiento. Y este es el recorrido de salida del aeropuerto. Este es un área verde muy bonita, muy cuidada del aeropuerto. Aeropuerto de Toxla Gutiérrez. Aeropuerto Internacional de Toxla Gutiérrez. Ángel Albino Corzo. Aeropuerto Internacional de Toxla Gutiérrez. Un aeropuerto bastante, bastante bonito. Bastante moderno. Con muchas áreas verdes. Visualmente es increíble la vegetación de los árboles. La vegetación y los árboles permiten tener una visibilidad muy agradable. Esto también es, todo este centro es parte del estacionamiento. Y allá donde dice edificio terminal, terminal de carga aérea, al lado derecho, es, son los hangares. Así el aeropuerto de Toxla Gutiérrez. Como les decía del otro lado, también muy, muy lleno. Muy, muy, muy lleno. Aeropuerto Internacional de Toxla Gutiérrez. Me da mucho gusto saludarlos. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima.